De símbolo sexual involuntario a activista política sin pelos en la lengua, Linda Ronstadt dio mucho que hablar a lo largo de su dilatada carrera, y no solo por su música. Así fue como esta ícono del rock de los 70 siempre lograba mantener las cosas interesantes. Gracias a Linda, el apellido Ronstadt es conocido en todo el mundo, pero en Arizona, su estado natal ya era conocido antes de que ella naciera. Esto se debe a que su bisabuelo, Federico José María Fred Ronstadt, fue un tipo que vio mucho potencial en el lugar cuando aún era solo un territorio de Estados Unidos. Según un artículo escrito por Edward, el hijo de Fred, y publicado por la Universidad de Arizona, Fred llegó a Tucson en 1882 con 14 años. A los 20 formó una familia y puso en marcha el negocio que acabaría convirtiéndose en la F. Ronstadt Hardware Company, que se convertiría en un negocio fijo de Tucson, y se mantendría en activo hasta 1985. Además de por esta empresa, los Ronstadt también son conocidos por su contribución a la llegada de las farmacias a las llanuras de Arizona, y también por ser una prole muy musical. La Universidad de Arizona mantiene un archivo dedicado a la familia Ronstadt de Tucson, que solo contiene unas breves menciones a su miembro más famoso en la sección música. Gilbert Ronstadt, gerente de una ferretería y padre de Linda, es probablemente responsable de mucha más música que la mayoría de las personas que reivindican esa profesión. Según un artículo de Rolling Stone de 1975 sobre Linda Ronstadt, él era un guitarrista que tocaba informalmente en grupos de mariachis por un período en el que vivió en México. Según Linda, fue él quien se aseguró de que creciera con una dieta constante de melodías y armonías, exponiéndola a artistas como los Beach Boys, Peggy Lee y Billie Holiday. Con ese tipo de educación musical, no es de extrañar que en el colegio, Linda formara un trío musical con su hermano y su hermana. Mientras actuaba con ellos en el Catalina High School, Ronstadt conoció a Bob Kimmel, un músico folk que quedó tan impresionado con su voz como todos los demás. Ambos entablaron amistad, pero Kimmel se trasladó poco después a Los Ángeles para perseguir sus ambiciones musicales. Mientras Ronstadt terminaba el bachillerato, Kimmel no dejaba de insistirle para que formara un grupo con él, y tras graduarse y cursar un semestre en la Universidad de Arizona, lo hizo. Su grupo, los Stone Ponies, publicó varios álbumes y obtuvo un modesto éxito, Different Drum, que alcanzó el número 13 en la lista de éxitos pop de Billboard en 1967. Tras tres LPs, Linda Ronstadt dejó a Los Ponies. Según sus memorias del 2014, Simple Dreams, A Musical Memoir, mientras pasaba por diferentes músicos de apoyo a principios de los 70, Ronstadt contrató un par de chicos que alcanzarían un grado de éxito algo notable. Su representante, John Boylan, recibió recientemente una maqueta de un tal Don Henley, que escribió un par de canciones que pensó que Ronstadt podría grabar. Ella escribió en sus memorias, No resultaron ser buenas canciones para mí en aquel momento, pero le oí tocar la batería cuando pasaba por la sala de Trubador, y pensé que era un buen baterista. Así que reclutó a Henley y a uno de sus conocidos de la escena local, el guitarrista Glenn Frey. Los dos se juntaron por la gira con Ronstadt, y enseguida se dieron cuenta de que tenían muy buena química. Le comunicaron a Ronstadt su intención de formar su propia banda, y entonces surgió la magia. Ronstadt escribió en Simple Dreams, Sugerí que buscaran a Bernie Liden para tocar la guitarra, porque me gustaba Bernie, y John sugirió que buscaran a Randy Meissner. Y así es como se formó The Eagles. La nueva banda ensayó en casa de Ronstadt, y casi de inmediato, se hizo evidente su extrema genialidad. Ronstadt recordó en Simple Dreams, Recuerdo que llegué a casa un día y ensayaron Witchy Woman, y tenían todas las armonías resueltas. Era fantástica. Sabía que sería un éxito. Linda Ronstadt y The Eagles tomaron caminos separados, pero ambos dominaron el rock en los años 70. Según un artículo de Playboy de 1980 sobre Ronstadt, tuvo un grado razonable de éxito con sus tres primeros álbumes en solitario, e incluso obtuvo una nominación en los Grammy por Long Long Time de Silk Purse, de 1970. Su cuarto disco, Don't Cry Now, le valió a Ronstadt su primer disco de oro. Y el quinto, Heart Like a Wheel, de 1974, alcanzó el doble platino y le valió a la cantante su primer número uno con una contundente versión de You're No Good, de Clint Pollard Jr. Ronstadt continuó ese éxito con Prisoner in Disguise de 1975, Hasten Down the Wind de 1976, Simple Dreams de 1977 y Living in the USA de 1978, todos discos de platino. Playboy también destacó su capacidad para agotar las entradas de los estadios en este periodo. Y en 1980, fue nombrada por Cashbox, la artista femenina con más éxito de toda la década. Linda era la queen. Ella era como la Beyoncé ahora. En la década de los 70, la cosificación sexual era habitual entre las mujeres famosas, y Linda Ronstadt no escapó a este fenómeno. En 1980, en una entrevista para Playboy, le preguntaron insistentemente por su condición de símbolo sexual. Ronstadt dijo al medio, No me propuse ser un símbolo sexual, me propuse ser cantante. Nunca mantuve la sexualidad al margen de mi personalidad o de mi canto. Es divertido que la gente piense que soy sexy. Pero lo que no fue tan divertido fue el tratamiento de Ronstadt por parte de Rolling Stone unos años antes, cuando la legendaria fotógrafa Annie Leibovitz dio cuerpo a un artículo sobre Ronstadt con una serie de fotos al borde del softcore que la cantante nunca aprobó. Ronstadt contaría luego a New Times. Annie vio las fotos como una exposición de mi personalidad. Y tenía razón, pero yo no elegiría mostrar una foto así a nadie que no me conociera personalmente, porque solo los amigos podrían equilibrar los otros lados de mí. Tras conquistar el mundo de la música popular en los años 70, Linda Ronstadt decidió aventurarse en un par de mundos que pocos cantantes pop se atreven a pisar. El primero, Broadway, donde interpretó un papel protagonista en 1981 en la producción del clásico musical de Gilbert y Sullivan, Los Piratas de Pencance. El show comenzó fuera de Broadway antes de trasladarse a la Gran Vía Blanca, donde el consenso general de la crítica fue que Ronstadt se lució al servicio de una producción algo deficiente. En 1984, Ronstadt abordó la bohème, la ópera de Puccini, que soñó protagonizar por años, según Newsweek. Desgraciadamente, no le fue tan bien, y The New York Times fue especialmente cruel, aunque extrañamente indulgente. Su crítico escribió, La señorita Ronstadt parece temblorosa, y el pánico rara vez disminuye a partir de ahí. Se ve a simple vista que la señorita Ronstadt sabe que no está en casa con Puccini, y uno solo puede admirar la valentía con la que sigue adelante de todos modos. Maldita sea la razón. A principios de los años 80, uno de los locales más de moda del planeta era el Sun City Resort en Casino, donde algunos de los grupos musicales más populares del mundo ofrecían sus actuaciones a las multitudes. Por desgracia, el lugar estaba situado en Sudáfrica, que en aquella época era casi una paria internacional por sus políticas de segregación racial forzosa, conocidas como apartheid. Por ello, muchos de los artistas más populares del mundo se negaron a tocar allí, pero Linda Ronstadt no. Según Africa is a Country, Ronstadt actuó allí en 1983 violando el boicot informal de la industria musical, uniéndose a megaestrellas como Barry Manilow, Rod Stewart y una de sus ídolas, Tolly Parton. Ronstadt recibió críticas, a las que respondió con una réplica asombrosa, pero completamente razonable. Hablando con el periodista Don Lane en su programa de televisión, dijo, Si no estás de acuerdo con la política del gobierno, y yo no estoy en absoluto de acuerdo con la política del gobierno sudafricano, no creo que sea razón suficiente para no ir a tocar allí. Si decidiera que no voy a tocar donde prevalecen actitudes racistas, desde luego no podría hacerlo en Australia, ni en Inglaterra, ni en muchos lugares de Estados Unidos. En 1985, la canción de protesta Sand City, encabezada por el guitarrista de East Street Band Steven Van Sant, llamó aún más la atención sobre el asunto. En sus últimos años, Linda Ronstadt se comprometió con la política. En el 2004, mientras actuaba en el Aladdin de Las Vegas, dedicó su versión de Desperado de The Eagles al cineasta Michael Moore, cuyo documental, Fahrenheit 9-11, ganó recientemente la codiciada Palma de Oro en el Festival de Cannes. En respuesta, el presidente del Aladdin, Bill Timmons, tomó la ridícula medida de echar a Ronstadt del hotel y prohibirle volver a tocar allí. Uno podría hacerse a la idea de que Ronstadt no era fan del presidente George W. Bush, y estaría en lo cierto. En el 2006, se refirió al infame ataque de las Dixie Chicks a Bush con una enérgica defensa de la banda y una dura condena del entonces presidente. Ronstadt dijo, Según Contact Music, las Dixie Chicks dijeron que les avergonzaba que fuera de Texas. A mí me da vergüenza que George Bush sea de Estados Unidos. Es un idiota. Es enormemente incompetente tanto en la escena nacional como en la internacional. Ronstadt también fue firme en su apoyo a la comunidad gay. En declaraciones a Gay.net en el 2009, dijo, Una de las comunidades más fuertes que conocemos en este país es la comunidad gay, porque tuvieron que unirse para sobrevivir emocionalmente. No estoy segura de que este país entienda o valore eso. Linda Ronstadt disfrutó de una larga asociación con otro par de potencias musicales absolutas, Emily Harris y Dolly Parton. Según The Boot, las tres eran amigas desde hacía mucho tiempo, y en 1987 se reunieron para publicar un esperado álbum de colaboración, el acertadamente titulado Trio. El proyecto se gestó por años, y las apretadas agendas de las tres retrasaron su materialización. Pero cuando por fin se hizo realidad, no decepcionó. Alcanzó el número uno en la lista Billboard de álbumes country, obtuvo un premio Grammy y produjo un sencillo country número uno con To Know Him Is To Love Him, compuesto por Phil Spector. Las tres amigas se reunieron para grabar el siguiente álbum, Trio 2, que salió a la venta en 1999. Según Sounds Like Nashville, fue alrededor del año 2000 cuando Linda Ronstadt empezó a tener problemas con su voz. En el 2009, ya no podía disimular esos problemas cuando actuaba en directo, y en el 2013, USA Today informó de que a la cantante se le diagnosticó Parkinson. En una entrevista con AARP, Ronstadt reveló, «Creo que ya la tengo desde hace siete u ocho años, por los síntomas que tuve. Nadie puede cantar con la enfermedad de Parkinson, por mucho que lo intentes». Pero varios años después recibió un nuevo diagnóstico. No era Parkinson, sino un raro trastorno cerebral llamado parálisis supranuclear. En una entrevista concedida a CNN en el 2020, Ronstadt describió su lucha contra este trastorno. «No podía oír la parte superior de mi voz. No podía oír la parte que solía afinar. Se me agarrotaba la garganta. Era como si tuviera un calambre o algo así. Literalmente toda mi carrera pasó por delante de mis ojos». Por desgracia, ya no es capaz de producir esos tonos asombrosos que vendieron millones de discos, y atrajeron a decenas de miles de personas a escucharla en su apogeo. Pero su legado está asegurado. En el 2014 fue incluida en la primera lista del Salón de la Fama del Rock and Roll, y para sus millones de fans, siempre será una de las mejores vocalistas de todos los tiempos, en cualquier género.